Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal os voy a traer, bueno como ya habréis visto en el título la edición del mes de junio del bullet la semana que viene no sé si podré publicar algo lo intentaré pero voy muy atrasada y esta semana que entra tengo que estudiar así que bueno, intentaré algo de todas formas en la caja de información os voy a dejar los enlaces para cositas que os he hecho para vuestro bullet bueno, estos son impresiones de prueba que es la frase motivadora del mes tengo aquí, bueno, tenía varias pruebas al final me he quedado, creo que con esta no o con esta, ya no me acuerdo anda, ya no me acuerdo cuál es la buena esta es la buena, esta es la buena sí, al final me he quedado así luego he hecho el calendario de lo que es de junio una portada de junio todo eso tenéis en el enlace abajo y luego una hojita, un planning mensual del mes de junio y tengo así cuadrículas de distribución semanal bueno, en la caja de información tendréis todo el enlace a los descargables si los queréis vamos allá estamos, vamos a entrar en la última semana no, en la penúltima semana de mayo que es la semana de mi examen la semana del 21 al 26 que ya las tengo hechas esta no os la he enseñado pero bueno, es como como hice esta sí, hice esta que a mí me gusta más así en horizontal que en vertical porque me enrollo bastante escribiendo entonces tengo hecha ya la penúltima semana de mayo la semana 21 del año y la semana 22 del año ya las tengo preparadas y hechas y acabo de hacer ahora que lo veréis al final a toda velocidad bueno, a toda velocidad hasta cierto punto lo que es la primera semana de junio o sea, lo que es la semana 22 de junio que será del 1 al 3 ¿vale? porque acaba en jueves pues viernes, sábado y domingo es lo que he hecho ya iremos haciendo más adelante el resto de las semanas un separador he dibujado este mes la portada porque se me ha quedado la impresora sin tinta y no tengo tiempo para ir a comprar y no me gusta que me ha salido bastante mal entonces lo he tenido lo he dibujado para poderoslo colgar el vídeo la portada de junio me gusta mucho también esta con margaritas y lavandas le he puesto esta de aquí porque al no ser la impresa bueno porque me quedaba en blanco y no sabía qué poner no, 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 no el calendario del mes la previsión de julio ya sabéis cumpleaños cosas importantes que en urgentes y lo que es la primera semana como empieza en viernes el mes he aprovechado este lado de aquí en vez de poner la frase motivadora del mes como está ahí suelta pues la he puesto en la primera semana de junio que no pasa nada y he puesto viernes veréis como me he equivocado y lo he correctificado esto viernes, sábado y domingo aquí me he equivocado y he hecho otra cuadrícula no me preguntéis por qué entonces lo he dividido en notas y en ideas que es lo mismo lo he decorado siguiendo la línea y he utilizado estos papeles que son de unos paquetes de papel que encontré en Teddy que son baratitos pero está bien tienen estampados chulos y estoy usando pues estas combinaciones de colores porque con los colores que estoy manejando este mes son el verde 158 el naranja 873 y el lila 523 creo que es ya se me están empezando a borrar los números aquí quiero ponerle celo para que no se me borren los números y aquí estamos el sábado de la semana que viene tengo ya el examen y con esto daremos ya por finalizado una etapa de la de la posición no sé no sé qué saldrá si saldrá a plaza o no saldrá a plaza pero bueno lo dejamos ahí correremos un tupido verlo y nada es todo por hoy siento ir tan acelerada y con tanta prisa pero ya sabéis estoy sacando 5 minutos de donde realmente no los tengo para subiros este vídeo espero que os guste os pongo os recuerdo que os pongo en la cajita de información los enlaces para poderos descargarlo los que no queráis dibujar la portada y simplemente darle a imprimir está hecho lo podréis acoplar al tamaño que queráis porque tiene buena calidad hasta un DIN A4 la de sí la calidad ¿vale? y eso os cuento espero que os guste el vídeo y si no es así pues lo siento espero que el próximo os guste más nos vemos la próxima semana si no pasa nada espero poder hasta luego hasta luego chau chau Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.